Y ahora vamos al tercer concursante en el canti, como es Tomaray, que es el camarero, que ha conocido por el braga, que no lo quiera. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores. Esta compra se va a dedicar a su delictísimo ayuntamiento y al hogar de pensionistas y al presidente. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. De tu casa me pasa, detrás de una cofradía De tu casa me pasa, era la pobre de mi madre Y la llevan a enterrar, tal o no tengo de nadie ¡Gracias! 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 Santo, quito de acero, me hice de que llorara. La santo, quito de acero, me hice de que llorara. La santo, quito de acero, me hice de que llorara, me hice de que llorara, me hice de que llorara. Llorando de penaca, que viene el octuna, rea, y bocándote en Manuá. Pobecita de mi mare, ay, llorando de penaca. Pobecita de mi mare, ay, que bueno está, ay, que bueno está, por la mañana, martes de paz.